Buenos días amigos, acabo de salir el sol y acabé de despertar, esto es el video, un día de mi vida, así que vamos a hacer la cama y vamos a hacer este video. Vamos! Después de dormir tan cómoda amigos hay que lavar los huevos, los que vamos a comer para el desayuno y un jengibre que tenemos que talar. El desayuno está listo, vamos a comerlo. Muy bien, y ahora vamos a sacar a Hachi a pasear. Pero voy a pasear no solamente a Hachi sino también a mi querido Martillo que también quiere respirar un poquito de aire. Vamos? Vamos? ¡Suscríbete al canal! Saqué a Hachi justamente el tiempo porque como pueden ver empezó a llover durísimo. Ahora es la temporada de lluvias así que llueve diariamente, pero obviamente sigue siendo muchísimo mejor que la nieve en ciertos países. Y ahora es la hora para trabajar amigos, vamos a la oficina de Balfe Academy. Ok, Manuel ya está acá editando, Mari Ruskina, Wala. Y acá está mi puesto de trabajo. Vamos a darle. Pero antes de que arranquemos vamos a hacer una pequeña reunión de trabajo para definir nuestras metas para este día. Entonces, como podemos cambiar el mundo? Entonces a las 12 nuestros hackers van a pagar todos servidores de videojuegos en el mundo. 12.05 los hackers van a pagar servidores de todo mejor en el mundo. 12 días va a pagar todo el sistema bancario en el mundo. Bueno, es la primera manera. La segunda manera, publicamos un video de pizza y veamos si alguien se anima a hacer un cambio en su vida. Vamos con la segunda, si no funciona, ya la primera. Excelente. Ahora sí a trabajar amigos. La difícil vida de un youtuber. Bueno, hay que tomar notas de esto. Después de trabajar es la hora de almorzar. Como pueden ver amigos, los huevos es la clave para tener suficiente proteína en su dieta. Pero el almuerzo no es almuerzo sin rematarlo con crema de maní. Vamos a tomar esto. Y también banano con crema de maní hecha en la casa. Mejor que en la tienda. Bueno, listos con el almuerzo. Después del almuerzo a trabajar más amigos. Manuel, vamos a investigar lo que interesa más a la gente. Dale, búscalo. ¿Qué dice? Dice que fortnite. Fortnite, perfecto. Vamos a descargar fortnite y el próximo video será jugando fortnite con toda. Vamos. Vamos. Ahora es la hora de ponernos muy serios porque es la hora de entrenamiento. Hoy voy a intentar mi record personal de dominados. Jamás había intentado esto y hoy quiero ver el máximo peso con que puedo hacer este ejercicio. Chau! Y ahora amigos, despues del entrenamiento duro vamos a hacer un mercado y cocinar la cena. Bueno, a ver que hay, los aguacates, siempre todos verdes. No amigos, no se si comen esta fruta, se llama granadilla y es buenisima. Es como maracuyá, pero dulce. Comentan si tienen algo asi en sus países. Cuantos de popsies llevamos bro? Miran a esta manzana, es mas grande que Cocomo. Manzana criolla se llama. Mas grande que cabeza. Y amigos, para los que no saben, todas estas frutas se usan para hacer jugos. No se comen asi, sino es para hacer jugo. Tomate de arbol, guayaba, creo que guayaba si se puede comer asi. También es otro tipo de guayaba, ese es lulo, el jugo es delicioso de esta fruta. Maracuyá, el jugo es super delicioso, granadilla que ya mostre, tambien hay mangos frescos y para los que dejan malos comentarios voy a enviar personalmente esta fruta. Y ahora encontramos esta cosa especial que estabamos buscando, curcuma molida amigos, que tiene beneficios increíbles para el cuerpo, ayuda a retrasar la vejez, bajar la inflamacion y otros beneficios increíbles. Asi que vamos a llevarla hoy. Agarramos la carne molida porque hoy vamos a hacer los tacos deliciosos y ahora vamos por la ultima cosa que vamos a comprar. Y vamos a conseguir un poco de jengibre para nuestros desayunos. Y ahora Mari Ruskina nos va a cocinar unos tacos, tacotes espectaculares. Mientras Maria no ve, voy a agregar la cúrcuma que compramos a nuestra carne. Esto ya es el ingrediente secreto, mejor que crema de maní. Todo con cúrcuma. Ahí esta bien amor? Si. Que mas? Un poquito de pimienta. Y otro ingrediente secreto es comino amigos. Una cucharada vamos? Muy bonito, se la vamos a escuchar. Y un poquito mas. Un poquito. Y va a quedar espectacularmente deliciosa esta carne. Y ahora vamos a hacer las tortillas a calentarlas. Ah no, ahora vamos a hacer un guacamole. Y esta es la cena de Hachi. ¿Hachuna? Oh yes. Vamos a hacer las tortillas. Ok, vamos a agregar ahora el jugo de limón. Y ahora? Ahora a comer estos tremendos tacos, tacotes con la receta de Mari Ruskina, jugar un par de partidos de FIFA y a descansar. No olviden amigos que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos!